Nos costó bastante, nos golpeó quizás en el orgullo el último partido y es por eso que teníamos que ganar acá de local, un partido difícil como que ha sido hoy pero metiendo, con ganas y creyendo en uno mismo, saca las cosas adelante. Quizás se hablaba mucho de una crisis que quizás no es real, pero definitivamente pasamos un mal momento que todos los equipos lo pasan durante un campeonato como estos, pero miremos hacia adelante, no somos los peores ni cuando protegimos la semana pasada y ahora no somos los mejores porque ganamos hoy, pero hay que seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.